¿Deberíamos consumir creatina para mejorar la salud cerebral o para la recuperación muscular? En este vídeo vas a descubrir las investigaciones más recientes sobre la suplementación con creatina. ¿Qué puede hacer por nuestra salud cerebral, sobre todo en las personas mayores? ¿Y quiénes deberían consumir creatina? Quédate si quieres conocer si existe riesgo de efectos secundarios en personas con enfermedad renal o si las mujeres deberían consumir creatina. Quédate y aprende cuál es la cantidad de creatina que ha sido estudiada en relación con la salud cerebral y el mecanismo de acción por el cual la creatina podría mejorar tu salud cerebral. Es importante saber que la creatina no es algo nuevo en medicina. Se ha hablado de ella durante mucho tiempo, pero en general siempre se la ha relacionado con el rendimiento deportivo y la salud muscular. Solo en los últimos 10 años ha aumentado el interés sobre la suplementación con creatina para mejorar nuestra salud cerebral. Si después de ver este vídeo decides tomar creatina, como voy a hacer yo mismo, esta, DHSN, es una muy buena opción. Pues es un producto 100% puro, elaborado exclusivamente a partir de la materia prima internacionalmente conocida como monohidrato de creatina, creatina, que le llaman CreaPure, que es una patente fabricada bajo unos estándares europeos muy controlados por Alchem, una empresa europea con más de 30 años de experiencia, que ha desarrollado la creatina más famosa a nivel mundial. Os dejaré enlaces en la cajita de la descripción por si queréis echarle un ojo. La creatina es un suplemento conocido en el mundo del deporte por la gran cantidad de beneficios que puede aportar. Mejora el rendimiento físico en ejercicios de alta intensidad, favorece el aumento de la fuerza y la potencia muscular y acelera la recuperación tras el entrenamiento. Eso está clarísimo. La variedad que os he enseñado de HSN, el CreaPure, está especialmente pensada para deportistas, ya que garantiza una creatina 100% pura, libre de impurezas y sustancias prohibidas, ofreciendo seguridad y efectividad óptimas para cualquier disciplina. Como os he dicho, la creatina se popularizó por primera vez en unos estudios llevados a cabo en Harvard, hace ya 80 años, que demostraron que su consumo aumentaba los niveles de creatina en el músculo, mejorando la producción de energía en forma de ATP, ya sabéis, la famosa moneda energética de nuestras células. Lo curioso es que este mecanismo también podría ser fundamental para entender cómo la creatina puede mejorar el rendimiento del cerebro en personas mayores. Sí, la creatina ayuda a mejorar la energía en todo el cuerpo, no solo en los músculos. Y entonces, ¿cómo podría esto ser específicamente bueno para el cerebro? Pues bien, el cerebro es el órgano que consume energía de forma más intensiva. Y aunque solo representa entre el 2 y el 3% de nuestro peso corporal, utiliza aproximadamente el 20% de nuestra energía. Así que está consumiendo una gran cantidad de energía en relación con su peso. Diferentes investigaciones sugieren que un suministro energético constante al cerebro es esencial para la función cognitiva. Y si el cerebro no tiene acceso constante a combustible, podría sufrir deterioro cognitivo. La creatina puede ayudar al cerebro a regenerar el adenosine trifosfato, el ATP, especialmente en personas con estados de baja energía cerebral, como puede ser la privación del sueño o la fatiga mental. Antes de continuar, es importante que sepas que este programa tiene únicamente fines informativos y educativos. No reemplaza en ningún caso la consulta con un médico. Y no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema de salud que padezcas. La creatina ha demostrado estar relacionada con una mejor función cerebral en muchos estudios en personas sanas. Un meta-análisis de 2022 muestró que la suplementación con creatina mejoraba la memoria en personas saludables, particularmente en mayores de 66 años. Otra revisión sistemática de 2018 encontró mejoras en inteligencia y habilidades de razonamiento. Además, las personas con dietas bajas en carne, como vegetarianos y veganos, todavía pueden beneficiarse más de la suplementación con creatina. La creatina podría ser especialmente beneficiosa para personas bajo estrés cognitivo, estrés metabólico o psicológico, deportistas y personas mayores. La razón parece ser porque la creatina puede ayudar a regenerar el ATP en las células. Tanto en las musculares como en las cerebrales, así las personas que están en mayor riesgo de quedarse sin energía pueden obtener un mayor beneficio. Respecto a la seguridad, un artículo de revisión publicado por científicos en la Universidad de Carolina del Norte en 2021 analizó el uso de creatina en mujeres y concluyó que la suplementación con creatina podría ser aún más efectiva en las mujeres, al mejorar el entorno energético del cerebro. En cuanto a los posibles problemas renales, en un artículo publicado en el Journal of Renal Nutrition en 2021, los investigadores concluyeron que los suplementos de creatina son seguros para adultos jóvenes y pacientes con enfermedades renales crónicas, aunque señalaron que era necesario seguir investigando los efectos en pacientes mayores con enfermedad renal. Existen diferentes formas de creatina, pero la creatina monohidrato es la más estudiada y la más barata. Si tienes dudas sobre si comenzar a tomar creatina, habla con tu nutricionista y que te haga un plan nutricional a tu medida, introduciendo en este caso la creatina. En cuanto a la dosificación, en general, hay consenso en la comunidad científica de que entre 3 y 5 gramos de creatina monohidrato ofrecen beneficios para la salud cerebral y muscular. En cuanto al momento de su consumo, la mayor parte de los datos provienen de atletas y sugieren que para mejorar el rendimiento debería tomarse después del ejercicio y eso sí, con alimentos. La creatina, y particularmente la creatina monohidrato, se relaciona con mejores resultados de salud cerebral en personas saludables. Ahora bien, ¿es la panacea? Pues no, claro que no. ¿Va a resolver todos tus problemas cerebrales? Evidentemente no. De manera ideal, lo mejor sería consultar con un profesional de la salud de confianza. Pero considerando que la creatina puede tener un gran beneficio, específicamente aumentando la energía cerebral y muscular, pues es un suplemento realmente interesante incluso aunque no seas deportista. ¿Tomas creatina habitualmente porque haces deporte o para mejorar la función del cerebro? ¿Vas a comenzar a tomarlo ahora? Comparte tu experiencia con nosotros en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase creatina, músculo y cerebro, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Si lo que has oído te ha parecido interesante, pues estaría encantado de que demostrases tu apoyo con un me gusta, dejando un comentario o compartiendo el vídeo en tus redes sociales, incluyendo tus grupos de WhatsApp o Facebook. Y con todo esto, a ver si conseguimos que el algoritmo se motive y se lo enseñe a más gente interesada en la creatina. Y no te olvides, haz que cada día sea maravilloso e inolvidable para ti y para los que te rodean. Y aquí puedes ver un vídeo sobre el aceite de ricino para mayores. Y aquí puedes suscribirte al canal, estaría guay. Yo voy a ver si con la creatina mejoro mi recuperación muscular tras las carreras largas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!